No me dejarás, señora, mentir que los que somos cantantes y nos presentamos en conciertos así en los estadios y en todos estos lugares, pues estamos muy seguros porque tenemos toda la tecnología con nosotros. Pero cuando la presentación es en vivo, en alguna premiación, ahí no todos la hacen. Hoy le voy a presentar a la segunda parte de los famosos que se han presentado y estas presentaciones quedaron icónicas. ¡Vámonos con la primera, que es Bring Me and Peace! ¡Ah, es un voto! ¡Bring me and peace! ¡Esa es la! ¡Bring me and peace! ¡Vámonos con ella! Mira, esta presentación que ella tuvo, la tuvo allá en el Metropolitan Opera House en New York. Todo era como de jungla. La canción, Slay for You. ¡I'm a Slay for You! Bueno, pues chéquense que esto sucedió en el 2001. Y bueno, ella en una jaula espectacular, los bailarines lo daban todo, pero no contenta con esta presentación maravillosa que tuvo. Además, una pitón de esas que son blancas, la cargó en vivo. ¿Qué dijo una pitón? ¡Un pitón! ¡No, no, no, no! ¡Ándale! ¡Chéquate! Ahí se la ponen. Se suponía que ella la tenía que dejar suelta en su cuerpo, pero la verdad es que no se animó. Todo el tiempo la estuvo cargando, pero díganme si no... Digo, estaba en una presentación de unos premios. ¡Claro, amigo! Estaba en el Metropolitan Opera House. ¡Claro! Deja tú, de eso ya no quedó nada. Ahorita anda pidiendo que está deprimida y que está... No, no, con mi Britney no te metas, porque Free Britney. ¡No! ¿Te acuerdas cuando nosotros en las albercas nos poníamos una toalla así para que pareciera que era así todo? ¡Déjate! A ver qué le hacía más padre. Deja tú, cuando nos cargaban ahí, que hasta vamos a hacer... Oye, ¿qué les pasa? Oye, nomás destaparon la cloaca tantito de Britney y ya, todo se lo que hicieron. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. A mí denme una cortina, dos corbatas y yo les hago un vestido de novia. ¡Ándale! Vamos ahora con el siguiente. Fíjate que Miley Cyrus en este año que les voy a presentar dejó toda, toda su... Dejó ella toda la imagen infantil que tenía. Miley Cyrus con Robin Thickey en la canción Blu Dread... Blu Dread Rhymes. ¡Ah, right! Pues era el 2013. Chéquense cómo impuso la moda tuerqueando Miley Cyrus. Esta presentación, aunque ustedes no lo crean, en el 2013 fue quien puso de moda este baile de tuerquear. ¡Ay, Dios mío! Todo el tiempo. Ella, mira, se le retengaba a las rayas que traía el... Tan descarada. Y ese dedo nunca lo contó y lo andaba sugiriendo por toda la parte. ¡No, pues sí! Venía de ser Janita Montanita. Yo la veía. ¡Ay, caray! Mira de Juanita Montaña lo que pasó. ¡No, pues era... ¡A vulgarcita, a vulgarcita, este, Cyrus! ¡Vulgarcita! ¡Fuerqueando como si nada! Bueno, pero la que le voy a presentar ahora, utilizó toda la tecnología que en ese momento había. Beyoncé, en esta presentación en vivo, nos dejó a todos los famosos que estábamos ahí con la boca abierta. ¿Por qué? Porque hacía como que ella estaba agarrando todas las cosas que se veían en la pantalla. Esto nunca se había visto. ¡Es padre! Y en realidad nos quedamos con la boca abierta y estupefactos. A ver, ¿por qué dices que eso no se había visto? Si en Acáratelo ya lo habían hecho. ¡No, hombre! En Halloween, acuérdate. ¡Por favor! Fue Beyoncé la que empezó con esto. Y luego ya, todos los de Acáratelo estuvieron, hasta hubo problemas con el baile de que dijeron que era plagio. Yuli Flores cantó, ¡Mamá mía, mamá mía! ¡Mamá mía, mamá mía! ¡Eso fue encantadísimo! ¡Eso fue encantadísimo, Miguel! ¡No, no! ¡No, no! ¡No está revolviendo! ¡No, no está revolviendo con mi Yuli preciosa! Además, además, mira, déjenles digo algo, esto fue en el 2011. ¡Ajá! ¡2011! Esto lo que tú dices fue hace dos años, Miguel. ¡Qué bárbaro! ¡Por favor! Y así vas a hacerle el Ponscan. ¿El qué? ¡Ponscan! Con todo el Ponscan. ¡El Ponscan! Todo el Ponscan. Todo el Ponscan, todo el Ponscan, todo sin fechas ni nada. Si necesitas quien te ayude, pues yo te ayudo a hacer el Ponscan. ¡Vámonos ahora con otro más, ¿les parece? Y bueno, este es el último, mi favorito. Lady Gaga, fue en los Video Music Awards, la verdad es que estuvo espectacular, año 2013. Cambiadero de vestuario, cambiadero de pelucas, pelo de pollito, y todo punto, estábamos a la expectativa. Lo hacía tan rápido, que bueno, ya después en todos los bares que visita Miguel, todas las vestidas lo hacían. Oye, ¿cómo? ¿Qué bares visitan? Pues habrás ido tú, porque tú eres el que estás diciendo que salen ahí, yo no he ido contigo. Sí, Miguel, acuérdate que traías la capuchita y los lentes así que no te... Tampoco me encuesté que lo hacían eso. No sé, tú sabrás, y ahí no sale, ¿verdad? Acuérdate, Miguel, que llegó el mesero y me dijo, dígale a Miguel que ya se quite la capuchita. Bueno, miren, chequen en ese momento. A ver, a ver. Aplaus, aplaus, y ella es inmediatamente en una sirena maravillosa. En dos segundos lo logró, y además, tuvo muchísimos cambios. Si tienen oportunidad, véanlo, porque está espectacular. Cuerpazo. No más encuerodos. No. Guau. Ah, mira, ahí sí como Miguel dice que se copió, no sé quién, ahí se copió de marimá. De marimá, otra pulgosa. Mira el pelo. No más. No es marimá porque no traía pulgoso, fíjate. Además, los retos que lo hagan en dos segundos. A ver, Ingrid, no te salen cueradas dos segundos. No, así está bien. No cualquiera. No cualquiera, no, la verdad, sí es un chorro de trabajo y sincronía y ensayo. Exactamente. Estas, estas fueron las presentaciones más icónicas, véalas, y esto fue ¡Ayuda Blam! Gracias, Doc, por tu Viva Club.